¿Te gustan los relatos y anécdotas? ¿A quién no? ¡Presentamos! La devoción batutina para jóvenes. ¡Sabías que! ¡Sabías que! Hoy es miércoles 30 de mayo de 2013. Hoy antes de iniciar el relato de la devoción batutina para jóvenes, es nuestra intención que medites en lo siguiente. Sea hecha la voluntad de Dios con nosotros y que Él nos permita conocer este sexto mes en este año 2013. Ya viene junio, viene un mes decisivo. Y decisivo por la sencilla razón de que este mes de junio no tiene que ser igual al que estamos pasando. Si estamos en crisis espirituales, si estamos en problemas o quizás si nuestra espiritualidad está buena y en una condición agradable ante Dios. En este mes que Dios nos desea regalar, el mes de junio, debemos incrementar, mejorar, llegar a tener una viva comunión con Él y cada día ser mejores. Amigos, esa es la meditación y es nuestro deseo de parte de la devoción batutina para jóvenes que tengan ustedes hoy. Vamos a tener el repaso en esta mañana que se titula Una experiencia necesaria. Buscando en la Biblia en el Salmo 46, verso 10. Quédense inquietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Este consejo de Dios es necesario para hacer frente a todas las crisis de la vida. El pánico es peligroso y mortal. La calma y el equilibrio son indispensables en momentos de dificultades. Por ejemplo, el 3 de febrero de 1943, un torpedo atacó el SS Dorchester en el Atlántico Norte. El buque de transporte se inundó rápidamente y comenzó a irse a estribor. El caos se apoderó de la tripulación, se dañó el aparato y de radiotelegrafía y los hombres correron desesperados de un lado para el otro del barco. Muchos huyeron sin chaleco o salvavidas. Los botes salvavidas atestados os sobraron y las balsas a la deriva se alejaron antes de que alguien pudiera alcanzarlas. Según algunos sobrevivientes, entre toda aquella confusión, sobresalía solo un pequeño espacio de orden. El sitio donde cuatro capellanes permanecían de pie sobre la borda inclinada. George Lansing Fox, pastor de Chicago. Alexander David Gott, rabino de la ciudad de Nueva York. Clark Pauling, ministro de South Dick, Nueva York. Y John Washington, sacerdote de Nueva Jersey, guiaron con calma a los demás hacia las posiciones donde estaban las balsas salvavidas. Distribuyeron entre la gente los chalecos salvavidas que estaban en el barco aún y ayudaron a los hombres a que salieran de ese temor que se acurrucaran también a un lado de la nave para poder sobrevivir. Y recuerdan todavía el sonido del llanto, de las súplicas, de las oraciones y aún de las maldiciones proferidas por algunos hombres, pero sobre todo recuerdan el sonido de las palabras de ánimo y confianza que los capellanes pronunciaban. Cuando ya no hubo más chalecos, los cuatro capellanes entregaron los suyos. Uno de los últimos hombres que abandonó la cubierta inundada del barco se dio vuelta y vio a los capellanes todavía firmes de pie, tomándose de los brazos para mantener el equilibrio. A través de las olas sus voces aún se oían orando en latín, en hebreo y en inglés. Uno de los marinos dijo, fue lo más bello que jamás haya visto o espere ver de este lado del cielo. ¿De dónde sacaron aquellos hombres el valor que demostraron? De la misma fuente de donde podemos obtenerlos nosotros. De Dios, de su palabra, de la oración, de la comunión constante. Cuando necesita nuestra mente estar en paz con Dios, estaremos enteros, completos. Como Jesse cuando dormía tranquilamente en medio de la tempestad. Sigamos el consejo de Dios. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Él nunca te defraudará. Así es. Amigos, a veces se nos olvida quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que creó todo esto. Y por más que estemos mal en las cosas espirituales, en las cosas económicas, en las cosas de nuestra vida. Él nos sostendrá. Tan solo nos pide que confiemos en sus promesas y reconozcamos que Él es nuestro creador y es nuestro gran sustentador. Así que hoy vamos a meditar en que Dios nos va a ayudar y Él es el que nos va a sacar de cada uno de los problemas. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos mañana, el último día de mayo. Mañana, 31 de mayo, vamos a tener la última meditación de este mes y comenzaremos próximamente el mes de junio. Así que amigos, Dios les bendiga y nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. ¡Hasta la próxima! Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.DevocionMatutina.com ¡Te esperamos!